Las brechas sociales al interior de la región continúan generando sorpresa. Esta vez, el electo alcalde del distrito de Usquil, ubicado en la provincia de Otusco, dio a conocer que más de 12.000 pobladores de su jurisdicción no cuentan con acceso al agua potable y saneamiento. Urgentemente, ¿qué necesita Usquil? Carreteras, agua potable, eso es lo más esencial en Usquil, y canales de irrigación, que con eso vamos a reactivar la economía de nuestro pueblo, Esta problemática será tomada como prioridad por Grover Cruz Moreno, quien recibió las credenciales como nueva autoridad de Usquil. Para el burgomaestre entrante, durante los primeros días de su gobierno, iniciarán gestiones para comenzar a cerrar las brechas que hay en algunos caceríos. La joven autoridad anunció también que el trabajo edil estará enfocado en la repotenciación del sector agrario. Para ello, han previsto implementar más de 1.000 microreservorios, los cuales beneficiarán a 10.000 agricultores.